Bien, este programa se llama Planeta Futuro, pero por este momento va a ser Planeta Pasado. Y vaya que en el pasado, vamos a viajar hasta el Pérmico. 280 millones de años en el pasado. En África, en el sur del mundo, en el sur global, se ha encontrado fósil, un fósil, unos restos fósiles bastante bien conservados, a llamar la atención, de una criatura que ahora sabemos fue el depredador, fue el terror de los pantanos. Se le ha apodado el monstruo de los pantanos, aunque su nombre correcto era Gaiasia. La verdad es que esto se había encontrado, pero en la zona norte, la parte norte del mundo, nunca en la parte sur y nunca con tanta antigüedad. 280 millones de años, estamos hablando de algo así como el tatara, tatara, tatarabuelo de las salamandras. Todavía no era un anfibio como tal, probablemente tal, tenía ya algunas patas. Puede ser un pariente lejano incluso de nosotros. Estamos hablando, insisto, a casi 300 millones de años en el pasado. Querido director, ¿tiene el video con la animación que se hizo de esta especie? Mire, con inteligencia artificial le dijimos, recrea a este animal como si estuviese con movimiento, si estuviese vivo. Algo así tendría que haber sido. Era un animal que tenía una gran cantidad de corridas de dientes, pero además tenía unos colmillos con los que sujetaba su presa y luego la succionaba. Era realmente terrible, 3 metros de tamaño y se encontró este fósil entonces en África. Y nosotros le preguntamos también su opinión, obviamente, a un paleontólogo chileno, a ver qué le parece este hallazgo y esto fue lo que él nos dijo. También podía agarrar un pescado más grande, un pez más grande, una presa de mayor tamaño, porque tiene unos gigantescos colmillos en el paladar. Detrás de la primera fila de dientes siguen por detrás unos colmillos realmente cónicos, grandotes, enormes, que tenía este animal que lo hacía en realidad capaz también de comer presas, agarrar con una mordida poderosa, agarrar presas de mayor tamaño. ¡Gracias!